¡Vamos! 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 Jazz Music Villanero Somos Jazz Music en vuelo Me duele que tú seas tan cruel Y hasta pensé en buscarte otra Ahora yo creo, solo en lo que yo veo Tuya esa actitud te dejo empezando de cero Que es algo pendiente, sáquete de mi mente También está pendiente saber si realmente tú eres mi amor Cree que eras distinto Pensaba que eras buen Por ti todo te quiero Me ganó la cama Y yo ya la besaste más Lo que yo bajo lo que eres día Y voy a no meter, no voy a jamar llorar Hoy me verás reír Y pa' que lo sepas Será que él me va a decir ¿Quieres ver? Pues aprendí, mi amor te me lo voy a mendigar No vale tampoco que pa' que llorar Si no es donde ya no lo voy a hacer Confiada pues veías un tonto que en verdad te amaba Pero yo si estaba pegado de nada Gracias a Dios recapacité Cuando me enteré Y hoy quédate con él Que de tenerte a mi lado da lo mismo nada Y que te den las mismas cosas que yo a ti te daba Que te vaya bien para nunca más volverte a ver Que quedaré llorando porque tú te fuiste No pues sí Que quedaré tan mal, inmensamente triste No pues sí Es que me hiciste daño porque no mentiste No pues sí No volveré a amar por lo que tú me hiciste No pues sí Y aunque me ven, me no te vas a llorar Hoy me verás reír Y pa' que no te vas a hacer a quien te vas Y tú no quieres ver Hoy sabré en ti Ya me creen, mi amor te voy a mendigar No vale tampoco que pa' que llorar Si crees que te llevo no lo voy a hacer Pero tú no verás Tú me voy a comentar Tratándote tan mal Tú rogando y yo diciéndote vete Que quedaré llorando porque tú te fuiste No pues sí Que quedaré tan mal, inmensamente triste No pues sí Es que me hiciste daño porque me mentiste No pues sí No volveré a amar por lo que tú me hiciste No pues sí No pues sí Que creí que eras así Que pensaba que eras bueno Pero tú te doy, te doy, te doy Me daño la pena, me doy a la vez al final Me quiero volver y te ajo, te doy Me voy a prometer, me nunca más llorar Me voy a reír y pa' que no sepas Será que el que vas y lo que quieres ver Pues aprendí, ya me teme, no voy a mentir Tocales tampoco, que pa' que llorar Si crees que te llamo, no lo podía hacer No, yo creo que esta montaña es que no es You see, mami Yo soy, la voz DJ Nelo DJ Sam Jazz Music Que divisa y mucha calidad de música Para rollo Pues a ver, todo ya Yo soy, la voz Yo soy, la voz Yo soy, la voz Mami ¡Gracias! 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 Y por eso no me importa que pase Ya dejé de llorarla Dejé de quererla Y también de extrañarla No creo que sea justo Que yo siempre sea el que me va a buscarla Y por eso... Y sé que esa es su naturaleza Me enamora como aquel que la besa No me interesa ser seguro en la mesa Saber lo que los ojos me dejan Que se vayan, se alejen, se le digo Y deseo nunca volver a ver Su nombre será parte del pasado No hay truco haberme enamorado Y sé que también tomarla por fuego Y olvidarnos de llegar al apego Pero es demasiado tarde Porque tengo que pedir Que Señor me enamoré Y por eso no me importa que pase Ya dejé de llorarla Dejé de quererla Y también de extrañarla No creo que sea justo Que yo siempre sea el que deba buscarla Y por eso no me importa que pase Ya dejé de llorarla Dejé de quererla Y también de extrañarla No creo que sea justo Que yo siempre sea el que deba buscarla Mi poeta Se le acabó el poquito en que me tenía Hoy se fue el payaso que lo entretenía Y hoy se fue el payaso que lo entretenía Y hoy se fue el payaso que lo entretenía Y hoy se fue el payaso 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 Aquí estoy, a medida que tenemos que hablar No entiendo tu actitud, ni mucho menos Porque no tienes que llamar Lamento tanto si te diste cuenta Ahora tienes que pagar de mal Si no has notado, no me puedo enamorar Ella llegó cuando estaba vacío Tú me dejaste solo Por suerte, ¿qué pasó? ¿Por qué no ocupaste mi lugar? Te supliqué que te quedarás conmigo Y navegar a la vuelta y el destino Todo tengo que separar Y ahora ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano Que me dijo basta Tú no tienes por qué llorar Y ahora ocupa tu lugar Lástima de tanto amor Que desperté y siempre pensando en ti Tantas lágrimas que derramé Todo el tiempo que perdí por ti Tú no puedes regresar así después de tanto tiempo Como si nada Pero nada es lo que siento al verte Quédate ese día por favor Que nunca más te amará No quiero que ella sienta sed Porque algo que ya no tiene importancia Y ahora ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano Que me dijo basta Tú no tienes por qué llorar Y ahora ocupa tu lugar Lástima de tanto amor Que desperticié pensando en ti Tantas lágrimas que derramé Y todo el tiempo que perdí por ti Y demostrando quien tiene el control Del género romántico Desde Digital Records Que es El chino El sensei Y yo Y yo Mami Y ahora otra ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano Y me dijo basta Tú no tienes por qué llorar Y ahora ocupa tu lugar Lástima de tanto amor Que desperticié pensando en ti Tantas lágrimas que derramé Y todo el tiempo que perdí por ti Y todo el tiempo que derramé Es una pregunta para decir lo que tú estás diciendo Y es importante que tú sepas todo estar viviendo Una nueva vida como una mujer que me ha guardado todo Que me ama y su valor amor que sabe que va a ser como mujer Y no siempre era solo por placer No disfrutamos el estar con él Contigo en mí la imagen cuando te besaba Yo me feliz porque te tocaba Dime cuantas noches que me lo desgabas Decía dormida, claro dormida, dormida con él Pero por el sueño no sufriré Que no me fue Y si, sufrío es mi fuego como el marrón Que no te olvide con un cigarrito que nunca dejé Me la pasaba solo, me dio y tu marrón Y fue un tanto nombre que no te olvide Que aquí a ti la diga si no puede ser Que aquí tan solo llega bueno pasándolo Que ya bueno pasándolo Que aquí tan triste Dime que desplegamos el pasado tiempo Y ya no soy el mismo tiempo en que te estás creyendo Esperaría que con el paso del tiempo olvidaría Pero resulta que todo acabó el día que yo a ti te vi con él Pero no importa ya lo superé Ya no me duele, ya no me duele Ya no me duele, ya no me duele Y si, sufrí, lloré y fue Tu marrón que yo te olvide con un cigarrito que nunca dejé Me la pasaba solo, me duele, ya no me duele, ya no me duele Si aquí tan solo, me duele, ya no 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 Los líneas bien puestos sobre la tierra Hippie Chino de Juan Digital Records Es Mucha calidad musical Esto es La Tintambo ¿Oíste? Pilos Los líneas bien puestos No sé, que soy el primer lugar Se quede de aquí, no me sé No te asusten, no puedo escuchar No estoy en la vida, no me lo digo Que te voy a dar, no te voy a dar No te voy a dar, no te voy a dar No sé, no te voy a dar, no te voy a dar Aparece y me dice que nunca he dejado de amarme No te voy a dar, no te voy a dar Me enamoré de una bandida Que aunque me he vuelto mucho, no te voy a dar No te voy a dar, no te voy a dar Se quede de aquí, no te voy a dar No te voy a dar, no te voy a dar Aparece y me dice que nunca he dejado de amarme No te voy a dar, no te voy a dar Tengo sentimientos encontrados que la había olvidado Y no me importaba mucho el tiempo que haberme dejado Y no sé más un juego esta vez Sin a ver más le dije no más No te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar También le dije lo siento Ya no nunca los efectos te puedes abar Me enamoré de una bandita Que tiene vueltas mucho de mi vida Se fue sin decir mi amor que chiva Aparece y me dice que nunca has dejado de amarte No veo algo mejor Cree que no sé que hay alguien que la atiende siempre que se va Ya no son rumores que siga su camino No sé de dónde viene y para dónde va Una cama que la está esperando No importa que no saben lo que pasa Puede hacer lo mismo que a mí Por fin no siente lo que me pasa Y no seré más su juego esta vez Sin apegos le dije no más, no más, no más También le dije lo siento y amor Cáncepe, no te puedes largar Somos cuatro patos haciendo música DJ Sock, DJ Nero, Tunny D, el Maki Maki, Jazz Music y yo soy Mavis Yo soy Mavis Esto es talento muchacho Aroa y el Cid que tiene el control del género romántico Tú sabes La crema que no quiere una bandida Que tiene vuelto más, yo me voy Si crees que es una tona equipa Aparece y me dice que nunca dejaré de amarte Yo hoy me voy a enamorar ¡Gracias! 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 Estabas cuando estabas conmigo por lo interrumpirme No sé que solo estaba comprendido y la gente durviendo Te digo que volvieras a mí Porque sigo demostrando que yo tengo el control de género romántico La voz Sí, sí, mami DJ Son, DJ Nelo Acá yo sé, disfruta el reto Mucha calidad musical, despejito pa' la discoteca Todos los pases buenos Todos los pases buenos, abiertos ¡A la uno! 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 Que se ve que no soy perfecto Y me dijo de una relación Nadie manda en el corazón Y tú ya tiene un favor Si es cuestión de felicidad No te pones a comparar Pero es que no verte llorar Pero es que no me estoy queriendo Entonces, ¿qué puedo hacer? Si dices que siempre estoy No te pones a comparar 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 Pero no yo le doy porque estás triste ¡Ay, ay, ay! En que lo que eres que disto en ti ¡Ay, ay, ay! Se reúne la gente y amulgados ¡Ay, ay, ay! Si debes hacer nuestro rado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ya tengo tu sinceridad Después de tu luz te la encantará Tu manera para presentar La situación y por eso No hay razón para un día de ver No hay razón para estar triste No hay razón para estar triste No es tu culpa de amarme No hay razón para un día de ver Por no mentirme No hay razón para ti ¿De qué me sirve tener que a mi lado? Si piensas en nuestro amor Pookas y que abre mi corazón Pookas y que en nuestro amor La esperanza es que cambie No hay razón para estar triste Pero por que suerte es que es una traición ¡Ah! 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 Tú eres tu, ¿y por qué faltiste? Te entiendo que decidiste irte Ya me creo que eres que a mi lado Si no te enamoraste No hay razón para odiarte No hay razón para ser triste Tú eres tu culpa, siempre te amaré Te agradezco por no mentirme Seguí, porque soy mi herida y nunca te espalda Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo 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 Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Me pone triste verlo, me pego por decirte que es una tensión Pero al contrario, me revesco, se nos pasa en esta confesión No es tu culpa, es que te enamoraste Así es la vida, me toca resumarme Damas y caballeros, para nosotros es un placer presentarles Para nosotros es un placer presentarles El rey del despecho y el sucesor del trono Yo soy Andy Rivera Tú mi chivas, aquí tú D.A.I.M.E.L.O, D.A.I.S.O, Jazz Music La voz No hay razón para los días No hay razón para estar triste Discoglamos No hay razón para ir y al frente Si te enamoraste Oye, tú, tú, tú Hazlo tu culpa, COVID-19 ¡Suscríbete! 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 Aprendí y amor, créeme, no voy a mentirar Para la estampada, ¿qué pa' qué llorar? Si quieres, te llamo, no lo voy a hacer Pero tú te verás, no me voy a delitar Tratándote tan mal, tú rogando y yo diciéndote vete Que quedaré llorando porque tú te fuiste Que quedaré tan mal, inmensamente triste No decís que me hiciste daño porque me mentiste No decís que no volveré a amar por lo que tú me hiciste No decís que creí que eras justicia Pensaba que eras bueno Por ti todo dejé Y me bañé la caña Y ella ya la besaste